Buscamos los disfraces más bizarros de esta cuarentena. Digo, todos nos quisimos escapar de una forma u otra y buscamos excusas. ¿Qué sé yo? Cada cual buscó una excusa o un permiso. ¿Se anduvo poniendo peluca usted en la cuarentena? No, yo la verdad lo que hice es buscar permiso. ¿Ustedes, como estoy diciendo de la suya, también buscaron permiso? Sí, un poquito sí, un poquito no. Pero sí tuve peluca. Tuviste peluca. Pero bueno, creo que fue una cosa que se hizo a nivel mundial esto de buscar escaparse un poquito. Empezamos con la primera que le pusimos como nombre, Atendeme Soy Jirafa. Por ahí debe estar, para los que vean... www.vorterexsantarosa.com y por Twitch también. ¿De qué se trata Atendeme Soy Jirafa? En la ciudad de Lusou, en China, una mujer llegó a... ¿A dónde, hijo de puta? Lusou, Lusou, Lusou. Ahí va. Dije Lusou, Lusou. En China, mirá, hay un video, una señora cayó a un hospital disfrazada de jirafa y todo el mundo, ¿qué le pasó, qué le pasó? Entonces, dijo que lo hizo para cuidarse del virus. Ajá, buen recurso. Sí. No de barbijos. Sí, sí. No conseguía ni barbijo, no conseguía ni mascarilla, según ella, pero consiguió semejante disfraz, ¿viste? Mirá, no tan aproximativo. Bueno, cada cual se cuida con lo que puede, ¿no? Esta señora bastante ingeniosa, che. Lo único que nos falta, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único. Después encontramos otra que le pusimos de nombre, dígame doctor. Doctor, esto pasó por allá, por Reino Unido, esta es la copada, en un sex shop, los especializados en el fetichismo médico, donaron todos los disfraces de médicos y de enfermeras, ¿sí? Del sex shop, los donaron y, bueno, nada, después lo publicaron en Twitter y la verdad tuvo amplia repercusión. Amplia repercusión, sí, sí, sí. Ahora es una gran fantasía, la enfermera, dice que los que pegaron fueron los trajecitos de enfermeras, sí, se burdió mucho con eso porque la verdad que estuvo bueno. Y más con los disopados, el tema de los disopados se puede llegar a complicar. No sé si tanto, no conozco tanto. Pero bueno, la verdad que estuvo bueno. La cabeza se ha abierto. Iba a decir, ratonearon bastante con eso. Es para ahorita esa, es para ahorita. Mirá. Viste, viste. Después seguimos porque no hay mucho tiempo y el otro le pusimos nombre, se escapó el Firulay. El año pasado se hicieron un par de imágenes donde un hombre de España, de Toledo, que se disfrazó de un perro, supuestamente no, para violar la cuarentena, pero lo terminaron agarrando, viste. El chabón andaba vestido. El video está genial. El video está genial. Le puso una voluntad. Sí, sí, sí. Salió. Sí, sí, sí. Después la otra que, bueno, fue para, lo titulamos, este, para Susana Jiménez. Ajá. Un dinosaurio vivo, viste que ella siempre pregunta si los dinosaurios son vivos o no. Pregunta que me la hicieron el fin de semana cuando andaba paseando y le digo, no, estoy acá visitando a los dinosaurios. Me dice, ¿y están vivos? Sí. Alguien de acá de Santa Rosa me lo preguntó. Vos a un hijo de puta le dijiste que sí. Sí, sí. Tenés que decir que sí. ¿Qué va a quedar? ¿Tú vio por ocho? No, no pregunté, no pregunté. Tengo un velo de un raptor en el patio de casa. Este, este tiranosaurio Rex, sí, lo agarraron justo cuando iba a tirar la basura, mirá, ahí está, iba el tiranosaurio caminando por la calle, muy fachero, con una bolsa de basura, le preguntaron qué estaba haciendo cuando lo agarra la policía, le dije, no, me vengo a tirar la basura a los tachos, ¿no? Echó el dinosaurio. La verdad que estaba muy bueno, muy ingenioso. Como dijo aquel famoso humorista Natalia Natalia, ¿no? Si los tiranosaurios Rex tenían ese tamaño, calculá cómo tenían el tamaño del hijo. Lástima que eran las manitos muy cortitas. No, creo que el del dinosaurio es el mejor y bueno, cuando agarra la policía ahí justo en el video está pasando cuando lo van a destener, ¿viste? Porque un dinosaurio grandote, gordito, tal dinosaurio. Sí, 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 porque aparte lo vas a hablar, loco, ¿qué? Es decir, dame una buena explicación, en serio. Después, vean que no se extinguieron. No, ¿viste que quedan todavía? No, no, sí. Vivos. Y vivos. Che, el otro que lo denominamos el arbolito plaga, estos se hortivaron, un tal Nicholas Murray y Madeleine Maydivis. ¿Qué? Madeleine Maydivis. A ver, lo leí bien, Martín, porque te pasé. No sé que sabe inglés. A ver. Decílo vos, negro. Está perfecto, está perfecto. Está perfecto. Nada, en el Reino Unido vieron a un hombre que caminaba disfrazado de árboles y agarraron y lo subieron a TikTok. Sí, se hizo recontra famoso, pero lo hortivaron bastante al pobre gaucho. Bueno, ahí está el videito, ¿ves? Eso, bueno, lo vi en su momento. Se esconde entre los árboles, va corriendo y se mete entre los árboles. Otra que venía, nos damos los yuchos. Vení que te llego los yuchos. Yo no sé si Madreine nos fue. Qué mañera se pone la gente. La verdad, che, la verdad. Nada, ese estuvo muy gracioso. Aparte, hace todo el asti, el loco se tira, rueda por el asfalto. Se sube abajo a las plantas. Se sube a las plantas. El ingenio de la gente en cuarentena fue genial. No, pero es muy bueno. Mirá que hemos hecho pavada, pero todavía... No, no, pero este loco me encanta porque, aparte, ya... Para los que no ven, es un loco disfrazado todo de hojas, todo el cuerpo y... Es un árbol. Vos imaginate el pata de lana vestido de yuchos de... Hace una ligutina quietito así. Ay, por favor, no. Mirá cómo transpira el árbol. ¿Vos te lo imaginás a este cuando el perro lo está miando? Ah, no, me olvidás. Che, y bueno, nada, después bajamos acá a la Argentina. En Capitán Sarmiento, Buenos Aires, un hombre de 52 años se disfrazó de Barney para ir a buscar a su novia y, obviamente, el loco iba en moto, ¿viste? Cuando la policía lo frenó a Barney y dice, no, no, voy a... Ahí están los videos, voy a animar una fiesta para niños, le tiró el loco. Te quiero, yo. Pero bueno, Barney esta vez quedó imputado, no zafó ni de caño. No, no, Barney no zafa nadie. No zafó nunca. Muy bien. El drogosaurio. El drogosaurio, sí, sí. No, la verdad que, bueno, nada, lo hicimos cortito y rapidito porque son las 10 de la noche. Llegamos al final de cero a las...